para bloquear el número telefónico molesto que hace parte de nuestros contactos es muy fácil y muy sencillo ingresamos aquí por nuestro teléfono lo buscamos y lo presionamos aquí y luego aquí hay una opción que hice tres punticos o más perdón ingresamos aquí por más aquí está la opción bloquear teléfono bloquear teléfono y listo ya no nos va a entrar más llamadas de esa persona tan molesta suscríbete comenta y muchas gracias